¿Tiene nada más tres paquetes? ¿Quiere pedirle otros tres? No, con eso, a lo mejor ni histerectomía es. ¿No? No. Déjame nomás ahorita. Buenos días, señor Secretario de Salud, buenos días, señor Gobernador, que usted está tan ocupado en su campaña para ser Presidente de la República. Solicitamos de su apoyo y de su donación para tener el stock completo de medicamentos, soluciones y suturas para poder atender a los pacientes del Hospital de la Mujer. Ustedes han sido omisos en el manejo de esto. No tenemos ni con qué hacer una cesárea ahorita, y tenemos cesáreas de urgencia, señor Gobernador, señor Secretario de Salud. Le pido, por favor, que si pueden hacer una campaña de donación para el Hospital de la Mujer, ¿qué tanto nos pueden ayudar? a la comunidad, a todos en especial. Por favor, donen para el Hospital de la Mujer para poder trabajar. Gracias.